Hola, muy buenos días a todos. Soy Isabel Rivera, los estará acompañando a lo largo del desfile del 6 de enero, el desfile Magno del Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2013. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes, acompañándolos y contándoles todo lo que sucede en el transcurso de este desfile. En este preciso momento, muchos de ustedes, no sé si sepan, pero les comento, llegó el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, a esta ciudad por primera vez. Es un hecho histórico para todos los areñenses, pues es la primera vez, como les repetía, que un presidente viene al Carnaval a participar y a disfrutar de él. Siguiendo un poco con el tema del desfile, tenemos 30 disfraces individuales que vamos a poder apreciar a lo largo de toda la senda del Carnaval. También 20 carrozas motorizadas, 10 no motorizadas, obviamente los colectivos coreográficos que hicieron parte del desfile del Canto a la Tierra, que ustedes también pudieron apreciar por esta página web. A la delegación de Ecuador, que ha participado a lo largo de todos los desfiles, yo iba a salir una participación especial, una participación de afrodescendientes, que van a ir encabezando el desfile con indoamericano, indoamericanto, perdón. Bueno, ahí vemos, ya arrancó la felicidad de este Carnaval en este 6 de enero, ya arranca la delegación de Ecuador, vamos a buscar un representante. ¡Gracias! Vamos a dar ustedes sentidos. El prefecto Fabián Altamirano, él es el del Ministerio de Turismo. Fabián, cuéntanos cuál es la muestra que trae Ecuador en esta fraternidad de carnaval. Bueno, primero gracias a Pasto, muchas gracias. Qué hermoso festival, qué carnaval más hermoso, qué gente más linda. Yo creo que el Ecuador es grato y el Ecuador se siente orgulloso de participar en este carnaval. Hemos traído una muestra cultural, una muestra cultural de lo que es nuestra cultura indígena, nuestra cultura andina del Ecuador. También la alegría de los sanqueros y hemos venido con mucho gusto a participar de este hermoso carnaval. Bueno, cuéntame, atrás de ustedes los sanqueros viene otra muestra de Ecuador, ¿cierto? Cuéntanos de qué se trata. Vienen dos grupos de danza, viene un grupo de danza de canchillacta de Ibarra y otro de Tuntán. Ellos están haciendo danzas andinas que son propias, digamos, de los festejos andinos, que son muy similares. Nosotros tenemos un carnaval en febrero, pero el nuestro es con agua, es un poco diferente. Pero tenemos poblaciones donde sí juegan con carioca y hay otras ciudades que no juegan. Entonces, esta muestra andina es para ustedes, para este pueblo hermoso de Pasto. Bueno, a usted, encantado de tenerlo en su ciudad. Bienvenido siempre a Pasto y qué rico que Ecuador se ha vinculado con este carnaval. Le dejo para que siga del deleite de la gente de Pasto. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escucharon a la gente de Ecuador, muy animados con los sanqueros, con unos trajes típicos de Ecuador, muy bonitos y muy vistosos. Muchas gracias. Muy amable, como siempre, la gente de Ecuador, país hermano. Bienvenidos y gracias por venir. Bueno, se... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el año estamos en el proceso de prepararnos de las coreografías, del vestuario, nos demoramos aproximadamente 6 a 7 meses preparando el vestuario. Bueno, ¿ustedes en qué se inspiran para este vestuario, para sus trajes? Cuéntanos un poquito lo que están haciendo el día de hoy. Bueno, hoy estamos haciendo un homenaje al Aijatunyacta, que significa levántate pueblo y anda, que como estamos mirando que comenzamos una nueva temporada, nueva época de levantarse el pueblo y decir, estamos vivos, estamos aquí, estamos haciendo un homenaje también al Yajé, por eso tenemos el papagayo, que es del Putumayo, el Yajé viene del Putumayo, tenemos los indios, que representan el sol y la luna, y el vestuario, que son de los Taitas. Bueno, cuéntanos un poquito, para la gente que nos está viendo por la página del Corpo Carnaval, que no conoce qué es el Yajé. El Yajé es una bebida que lo toman, lo dan a tomar unos Taitas en el Putumayo, siempre vienen aquí también a las malocas, lo toman a la gente que en verdad lo necesita, es una limpieza, no es una alucinación como siempre dicen, no, es una limpieza al cuerpo, es decir, quiero renovarme, quiero botar las malas energías que tomé mucho tiempo y es renovarse. Bueno, para redondir un poco el tema, yo creo que, si no me equivoco, Indomericando busca recuperar las transidiones orales del pueblo nariñense y de los pueblos. Sí, claro, o sea, nosotros siempre estamos rescatando ahora, últimamente, todo lo que significa lo de Nariño. Siempre va a ser Nariño, Nariño, estamos muy fuera de lo que es la danza internacional, nos estamos dedicando a lo que es Nariño, por eso les digo, o sea, estamos representando a un levántate pueblo y anda. Bueno, ahora sí, ve y anda a darnos el espectáculo, gracias. Bueno, aquí los dejo con imágenes que hablan más que mil palabras. Gracias. 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 Muchas gracias. Felicitaciones. Que viva. Bueno, seguimos aquí gozando el carnaval. Nuestro intercambio individual. Nuestro intercambio individual consiste en la plaza africana. Nuestros uniformes van portados de muchos animales, ¿no? En especial de las panteras, en especial de los gatos. Por eso estamos mucho del animal felino. ¿Y tú? Bueno, este es un disfraz que está basado en la mitología africana. Estamos representando a todos bastantes tipos de animales, como son el gato, el leopato, las aves. Por ejemplo, es tener en confianza a la gente, que cuide los animales, que no se ni se fieles, que sean fieles y fieles. Exacto. Muy buen mensaje. Seguimos disfrutando de los gustazos individuales. Seguimos con la danza de la muerte en el carnaval. Porque hasta la muerte se viene a rumbear el carnaval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el motivo? El disfraz se llama Visitante Fantástico del Carnaval. Se trata de un puy que quiere estar en el Carnaval de Pasto. Pasa una felicidad enorme, saliendo desde la compañía de la tierra hasta salir por el volcán, por la boca del volcán. Esa es la historia. ¡Muchas gracias! Está muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Viva el mejor carnaval de Colombia! 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 ¡Gracias! Pero no podía faltar el salinero Papá Noel en el carnaval. Cuéntenos, ¿por qué decidieron salir de Papá Noel en esa oportunidad? El motivo es porque gozamos toda la Navidad aquí en Pasto. Decidimos quedarnos para gozar estos carnavales. ¡Que viva el salinero! ¡Qué regalo nos trajo! ¿Qué más regalo que este lindo carnaval y esta música tan hermosa? ¡Es el mejor regalo! ¡Gracias! ¡Sigamos aquí gozando del carnaval con Papá Noel a bordo! ¡Sofía! ¿Qué te quieres decir? Les quiero mandar un saludo a mis abuelitos que están aquí en Pasto y que este carnaval es muy bonito y que a todos los niños ¡Que les guste este carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Así, así, en pato se canta así, 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 en pato se va a ir así. Espero que estén pasando súper bien con la transmisión, que estén gozando así como nosotros, pero ahorita vamos a mirar unas imágenes de lo que aconteció con la visita del presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Ahí vamos con las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!